Margarita Sedeño se marchó inmediatamente después de los resultados que la ratificaron en un sorpresivo para ella tercer lugar. Después de eso tuvo que ir el mismo Abel Martínez a abrazarla públicamente. Yo dije, no crean en eso, que esa mujer no está en volver. Pero lo dije porque tenía información de gente cercana a ella que me decía que en verdad Margarita estaba muy golpeada emocionalmente por ese tema. Y eso se comprueba en un video que ella hizo. Yo no había visto eso. Un video ahí de un precandidato que perdió, como si fuese una persona que perdió unas elecciones presidenciales y emite un video a todas las personas que le siguen. No Margarita, tú no estabas en ese contexto. Por lo tanto, se vio muy, pero muy forzado ese bendito video. Luego de eso, ella se desapareció. Se supo que hizo otro berrinche porque no le nombraron a gente como Armando García en puestos claves, que era a su vez un requisito para ella sumarse sí o sí a la campaña de Abel Martínez. Pero acaba de ocurrir algo que yo diría que es irónico y quiero que ustedes le presten atención a esto. Porque si Margarita se fue y soltó en banda a Abel y a Danilo, si se quiere, y nunca asumió. Es porque ella ver que no se colocaba a su gente en puestos de importancia era un signo de que en verdad no se le estaba tomando en cuenta. Pero adivinen qué. Danilo ahora lo que hace es darle una muestra de que sí, de que la están tomando en cuenta. Y lo que se está barajando, señores, oigan esto. Lo que se está barajando es que el PLD lleve a una mujer, y esa mujer es Margarita Sedeño, como candidata a alcalde. Así como lo acaban de escuchar por poco y tenemos a Margarita compitiendo con Omar Fernández, que ya finalmente se decantó por la senaduría hasta el momento. No sabemos si mañana el muchacho haga otro crossover y diga, esa es la alcaldía que quiero. Pero bueno, Margarita Sedeño, candidata del PLD a la alcaldía del distrito. Y esto es algo que no le va a gustar a Domingo Contreras, que era o es uno de los pro alianzas, claro está. A Domingo Contreras tener una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo por la sindicatura del distrito, es algo que le sabe simplemente a Gloria. Pero en el momento que Danilo tira a Margarita, ya él sabe lo que hay. Yo diría, para ser franco con ustedes, que a Domingo Contreras lo estarían obligando a hacer una jugada muy arriesgada. ¿Y cuál es? Irse del PLD a la fuerza del pueblo y allí rivalizar de inmediato con Rafael Paz como candidato, o en este caso precandidato, a la sindicatura por el distrito. Miren cómo las cosas cambian de un día para otro con la simple decisión de Danilo. A mí en particular me habían dicho que Margarita estaba otra vez buscando la vicepresidencia. Yo ni siquiera me dijería a decir eso aquí como información, porque en honor a la verdad, como se dice, me parecía algo de locos. Margarita otra vez vicepresidenta, aspirando por una cuarta vez a eso. No, no, no. Eso, por más desaterrizada que esté Margarita Sedeño, ella no va a entrar en eso. Pero cuando se filtra, cuando me dicen que Danilo Medina le ha propuesto a ella que acepte una nominación como candidata a alcaldesa por el distrito, pues eso sí que me hace sentido. Porque es lo más cercano y de hecho ella tiene que saber que siendo alcalde, si es que llega a eso, si es que gana, siendo alcalde ella va a tener sí o sí más funciones que siendo vicepresidenta. Que en su caso, su gestión no pasó más allá de las, y con esto no estoy minimizándolo, sino que no pasó más allá del ámbito de las labores sociales, pero en una alcaldía se amplía el rango de cosas que ella puede hacer. Domingo Contreras, señores, es sorprendido con este asunto de una eventual candidatura de Margarita. No nos queda claro hasta ahora si esa alcaldía será compitiendo en una primaria interna para designar quién será finalmente, o si es una consulta, o si es simplemente que se pusieron de acuerdo para decir que es Margarita Sedeño la que será la candidata. Algo así como lo que le hicieron al boli, que le dijeron, mira, los números de Luis Alberto son sólidos, tumba eso, no hagas que Luis Alberto gaste ese dinero y deja eso así. Razón por la cual el boli, en cuestión de tiempo, pero de un tiempo muy breve, va a sorprender al partido de la liberación dominicana. En el caso de Margarita, a esta señora le han hecho esa propuesta y no creo que ella diga que no. No creo que Margarita diga que no, con toda seguridad ella estará dispuesta a competir y desde ahora me voy adelantando. No sabemos si en esta ocasión Danilo Medina tramó otra cosa y una vez más lo que está haciendo es meter al medio a la ex esposa de Leonel, Margarita Sedeño. La lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mau, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganan 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En el poco tiempo que tiene Roberto Ángel Salcedo en el Propep, los líos que han salido, que se han filtrado, no me han gustado en lo absoluto. El último tiene que ver con una pendeja botella de agua. Y por una pendeja botella de agua casi se arma la tercera guerra mundial y un lío que ha trascendido a las redes sociales porque a una periodista se le negó el consumo de una botella de agua no antes de que el flamante director del Propep pues destape el primero su botella de agua. Así como usted lo está escuchando, esta pendejada en caso de que haya ocurrido pues desató la casi tercera guerra mundial y Roberto Ángel Salcedo llamó al sol de la mañana y en el sol de la mañana dio la explicación de lo que según él pasó, pero básicamente lo que hizo fue negar la realidad de que ese hecho haya ocurrido. Sin embargo, pudiéramos pensar que sí, que pasó. ¿Y por qué? Bueno, porque no puede ser posible que se tantos cuentos pendejos uno detrás de otro en torno a una sola figura, cual si fuese un guionista contratado. Oigan bien, contratado y que de repente pues todos los cuentos que hace van en esa línea. Es que es algo como tan irreal, señores, pero tan irreal que no puede ser ficción. Solo puede ser lo que estamos viendo. Señores, un bendito lío que se armó por una botella de agua. Porque supuestamente, es mami, yo le voy a arreglar el asunto de Robert Tico. Yo voy a creer en él. Yo voy a creer en la versión que él le dijo a Julio Martínez Pozo y al elenco del sol de la mañana. Y voy a pensar que simplemente la persona que estaba ahí de asistente del director del PROPEC, que es Robert Tico. Que no cedo, pues quiso anotarse un punto de más. Quiso hacer ganas de que estaba protegiendo la figura del director general. Y lo que hizo fue que exageró la nota. Y tomó esa decisión de manera unilateral de cara a la periodista en cuestión. Le negó la botella de agua y ahí se armó el lío. O sea, es posible, hay que decirlo, es posible que Roberto Ángel Tercedo haya estado ajeno a la situación mundial. Y que como es muy común, lo que ocurrió fue que la asistente de él quiso exagerar las cosas sin necesidad. Esa puede ser una explicación plausible. Es muy común que los funcionarios tengan gente ahí que quieran brillar, pero queriendo brillar lo que hacen es que lo brillan. En fin, así que quizás por ahí lo veo yo, pero en muy poco tiempo, tantos líos pendejos, nos da a entender que esto que pasó con esta botella de agua no será el último lío que escucharemos de esa dirección de programas especiales de la presidencia que se conoce como el nombre del PROPEC. Tú sabes que antes de grabar este corte, nuestro amigo Aneu y Santos te saludó y te dijo, charro bachatero. Y yo voy a pensar, aquí nunca te hemos presentado como charro bachatero. ¿Por qué charro bachatero? ¿Y qué pasó con el fracaso musical del charro bachatero? Lo que pasa, déjenme contarles un poquito la historia. Desde que yo llegué a República Dominicana, me enamoró la bachata, güey. A mí me encanta, me fascina bailarla, escucharla. Casi no la canto. No, 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 yo bailo bien. Y perdonen la modestia y la presunción, pero yo bailo muy buena bachata. Eso hay que verlo, un mexicano bailando bachata. Oye, perdonen otra vez, la presunción y la modestia, pero a mí me han dicho mujeres cuando yo he bailado y me le decían antes, tú no pareces mexicano. Cuando tú bailas, tú pareces cualquier otro dominicano. Es más, bailas mejor que cualquier dominicano. ¡Ah, eso que quieren ligar contigo! Oye, no, 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 oye. Vuelvo y digo, perdonen la presunción y perdonen la modestia, pero estoy siendo sincero. Así me decían. Yo me iba a bailar antes de yo tener a mi hijo, cuando yo estaba soltero y yo me acabé Santo Domingo y me comí Santo Domingo con yuca, con vacío, con arroz blanco y que me iba a bailar a todos los sitios. Miren, por ejemplo, yo me iba a bailar a De Calaf, a la Venezuela. Me iba a bailar a La Barrica. Me iba a bailar a Lotzai en la San Vicente. Al Águila. Me iba a bailar a Jet Set. Al Águila. Sí, porque yo también soy salsero. ¿Cómo? Y te armaban. ¿Te armaban en el Águila? Venga, que ahora ya hay matiné. Me gusta mucho la bachata. Me encanta. Pero yo soy mejor bailador de salsa que de bachata. No, mentira. Y doy, oye, y bailo salsa de salón, o sea, salsa en uno, como se dice, o salsa en dos, como se baila en Puerto Rico, en Cuba, luego en Colombia, en México, y también bailo salsa cubana, que es el casino. Cuando hacen una rueda y se van cambiando de parejas, eso es rueda de casino. También bailo eso porque viví en Cuba y ahí aprendí. Entonces, pero yo me gozo mucho más, disfruto más cantar y bailar bachata que salsa y merengue. Si ustedes me ven a mí entre bachata, yo soy otra persona. O sea, cambio por completo porque hay algo en esa música, hay algo como que se me mete adentro, como dicen ustedes, se me mete adentro porque si sales para afuera y si te vas para arriba, como dicen ustedes. Ya eso es dominicano. Ya eso hay que aceptarlo. Algo sucede con mi espíritu. Algo sucede. Yo siempre he dicho que bailar bachata es la forma de mostrar mi espíritu. Algo me pasa. Entonces, cuando empecé a tener amigos y amigas por los grupos de baile en los que yo estaba, que por cierto, yo daba clases de salsa en un gimnasio que está ahí, estaba en las Núñez de Cáceres y la Rómulo, hay un bon, ¿ustedes saben dónde está? Hay un bon y hay un hot dog rico y todo eso. Ahí en la misma esquina, en la Núñez de Cáceres, arriba había un gimnasio y yo daba clases de salsa ahí. Bueno, entonces, yo empecé a hacer grupos de salsa y nos tirábamos a donde te estoy diciendo. Íbamos a la barrica, al jet set. Yo pasé por todas las discotecas que había desde hace 20 años en Santo Domingo y muchos me empezaban a conocer y me decían charro, charro, ¿no? O me decían México. Y entonces, de repente, una amiga mía me dice, pero, ¿tú eres el charro bachatero? Porque a ti te encanta tanto la bachata. Ya madre mexicana, así te voy a decir. Entonces, mis amigos de baile me empezaron a decir el charro bachatero, el charro bachatero, el charro bachatero. Y a Neudith, pues, se cogió de eso. Charro bachatero, entonces. Bien. Antes de grabar el corte también, tú decías que tiene un pique. Sí, otra vez. ¿Y contra quién tú tienes el pique? Contra, primero, ¿por qué viene el pique? Porque en estos días me quedé sin carro, sin auto, tuve un problema y tuve que coger Uber. Entonces, yo venía escuchando los videos de Santiago Matías y estaba escuchando uno de que me retiro. Somos fanático de Santiago Matías. Ustedes saben que hace algunos par de días o semanas el señor Disque anunció su retiro de los medios. Y yo venía escuchando ese video y yo me empecé a reír en el Uber. Yo dije, él está loco porque eso es mentira. Está engañando a la gente. Eso no es verdad. Y el chofer de Uber se enojó, güey. No, no, no. Eso es verdad. Oye, y no lo saqué de ahí. El chofer de Uber me dijo, no, no, no. Eso es verdad. Él lo dijo. Que eso, güey. Le digo, eso es un relajo de él para obtener view. Eso es para crear el morbo. Eso es para que lo sigan viendo. Eso no es verdad. Y el tipo se enojó. Veníamos discutiendo todo el trayecto de mi viaje. El muchacho de Uber estaba muy enojado porque él aseguraba y afirmaba que no, que Santiago Matías se había retirado de los medios electrónicos. Y yo, pues, le estoy explicando que no, que Santiago Matías no era así. Y efectivamente, yo les dije, no, esto es mentira. Y ya ustedes saben lo que acaba de suceder, que el señor Santiago manda a la gente en un video a decir, señores, investiguen lo que es un retiro. Todo el mundo sabe lo que es un retiro espiritual, lo que es un retiro que tiene que ver con la religión. Y a ese retiro él se refería. ¿Y cuántos días? A ese retiro se refería. No, no sé, pero yo sé que se fue para España. Se fue para España y después para Miami y vino para acá. Pero lo que te quiero decir es que el señor jugó con la mentalidad y con esa palabra. Pero además fue maldicha, además la dijiste mal. Pero no duró siquiera. Además la dijiste mal porque tú dijiste en el video de tu famoso retiro, yo me retiro de los medios, yo me retiro de los medios, así dijiste, así se escribió. Tú no dijiste, señores, yo me voy a un retiro. Si hubiera sido así, entonces ahora con el video que acabas de sacar de que váyanse a investigar lo que es un retiro, entonces sí hubiera tenido credibilidad, pero tú sabes bien que le mentiste a la gente para lo mismo, para lo que tú sabes hacer, generar view, generar módulo, generar interés y eso te dio demasiado dinero. Pero tú estás jugando con la inteligencia del dominicano. O sea, a veces me pregunto, ¿tú crees que de verdad el dominicano en su mayoría es tan pendejo? ¿Ustedes creen que el dominicano de verdad es tan pendejo como para quererle todo lo que dice ese señor? ¿O de verdad tiene tanto poder lo que dice a lo foco que todo el mundo se lo cree como? ¿No es tan pendejo? 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 ¿Enagner en mente